Música Abro la puerta de entrada, inundando mi garganta Las dos flechas envenenadas, acompañando mis palabras No pensarás que tu poder es capaz de velar mi seguridad Más allá de lo que cualquiera podré imaginar Como animal, irracional Tío del Estado Un mal padre, un mal hijo, un mal alumno, un mal maestro Un mal patrón, un mal obrero, un mal amigo, un mal hermano Un mal espacio, un mal amante Un mal estar general Tío del Estado Tío del Estado Tío del Estado No pensarás que tu poder es capaz de velar mi seguridad Más allá de lo que cualquiera podré imaginar Como animal irracional Ciudad del Estado Tío 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 del Estado